Es una serie juvenil para el mercado internacional, que estamos rodando en inglés, una serie ambientada en Nueva York, que estamos rodando aquí en Madrid. Y es juvenil, mercado internacional, sitcom de 25 minutos para adolescentes. Un poco al estilo, producto Disney, digamos, como para perder un referente. Principalmente, esta cosa es fruto un poco de la crisis que estamos viviendo, que nos obliga a los productores a buscar nuevas líneas de trabajo. Y una de ellas, ya muy antigua, era que teníamos que hacer productos internacionales para el mercado internacional. Pero, bueno, nunca lo conseguíamos. Bueno, al final hemos tenido la suerte de encontrarnos con un producto adecuado, que clientes de otros países les interesó, porque esta es la clave. O sea, es un producto que hacemos aquí, que está escrito por un equipo italiano, y que ha interesado en España, Italia, Alemania. Bueno, pues a veces pasa, a veces haces diez proyectos de los cuales solo uno interesa. Y así fue un poco de casualidad y estar en el momento adecuado, en el sitio preciso y en el momento adecuado. No, realmente lo que nos gustó es que tenemos el referente un poco tanto estilístico como de forma de rodar y de tipo de comedia, pero al final queríamos hacer un contenido que fuera novedoso. Dentro de que la estructura es parecida, el fondo de la historia yo creo que es novedoso. Entonces, pues eso, digamos, es una serie que suena a ese tipo de series, pero el contenido es 100% original y yo diría que no hay un referente así directo. De hecho, en algunas cosas hay eso, un referente más estilístico que de contenido. Pues yo creo que una de las diferencias de contenidos es que es una serie que pone en valor elementos como más de solidaridad y de trabajo en equipo, y de lo importante es hacer lo que te gusta y no triunfar. O sea, un poco en esa forma de enfocar el éxito que tienen estos niños cuando montan su grupo de música hace que sea un poco diferente al modelo estándar americano, que es el American Wall of Life. Yo triunfo, yo soy famoso, yo soy la hostia. Y aquí pues yo creo que tiene un contenido un poco, un mensaje un poco, yo diría un poco más, no es un poco más blanco, sino simplemente un mensaje mejor y de valores más positivos. Aunque todo lo demás, el envoltorio sigue siendo historias de amor, el chico conoce chica y tal, pero no tiene, hay un trasfondo que yo creo que le hace un pelín diferente y creo que eso nos va a dar un valor. Hicimos un casting en Nueva York, seleccionamos un agente de casting, sabíamos que teníamos que traer a los cinco protas y realmente difícil inicialmente, después sencillo, porque una vez que acertamos con el agente de casting, pues fue un casting como en cualquier otro lugar del mundo. Cuando mandamos guiones, hacían las pruebas y recibíamos las opciones y bueno, el director y yo seleccionamos con nuestros socios italianos a los que más nos gustaban. Al final el mercado está muy globalizado, asusta un poco al principio, dices, Nueva York, un casting y tal, pues no. Al final, una vez que acertamos con el contacto, que es lo difícil, una vez que el contacto estaba establecido, lo demás, pues bueno, afortunadamente fue más sencillo de lo que creíamos. Hombre, lo estábamos haciendo en España, con lo cual yo quería que la serie tuviera algún anclaje español, pues queríamos meter actores de aquí y bueno, pues pensando en un producto para jóvenes, alguna actriz que pudiera tener cierto peso, pues Lucía Gil es la número uno. Entonces, bueno, fue fácil. La llamamos, la primera pregunta, Lucía, ¿te atreves a rodar en inglés? Pues una tía muy, como con mucha energía y con mucha capacidad de trabajo y digo, sí, sí, por supuesto. Y fue muy sencillo, vamos. Hicimos un personaje a su medida, que es una bloguera española, fan del grupo, y inicialmente aparece en su videoblog como fan del grupo, y caminando, caminando, pues termina yendo a Estados Unidos a conocerlos, como buena fan que es. Esto es un poco la trama de Lucía, y nos ancla un poquito a, bueno, es un poco ese guiño a que lo estamos haciendo aquí, ¿no? Sí, hicimos ya la primera escena de presentación de su blog. Ya se presenta en su blog, la Lexi, que es la bloguera americana, lo descubre. ¡Ay, una bloguera española que me está haciendo competencia! No puede ser, establece una rivalidad, una rivalidad de bloguera a bloguera, y por el chico protagonista, que es un poco la estructura. Y rodamos ya esa parte del blog, e hicimos ya una primera versión fantástica del tema de cabecera, de nuestro tema central, porque ella lo que hace es un cover. Como buena fan lo que hace es cantar un cover, en castellano, de la canción principal de The Avatars. Y grabamos ya ese cover. Bueno, impresionante. Fuimos un día como para grabar la maqueta y prácticamente hicimos ya el máster. O sea que, nada, muy bien. Tenemos eso, y ahora grabará sus secuencias a partir del mes de julio. Ahora ya sus secuencias, pues como habéis visto, como estas. Espero que sí. Espero que sí. De momento no puedo decir más, pero espero que sí. Sería un delito que una serie producida aquí, por equipo español, y liderada un poco aquí, no la pudiésemos ver. Yo creo que sí. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.